Hola, soy Mónica Martínez de Radio María y os quiero invitar a todos a acudir al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que este año, esta localidad extremeña, este santuario mariano, está celebrando un año santo guadalupense, una ocasión estupenda para acudir a los pies de María y allí poner todas nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y recibir de nuestra madre todo su cariño y las gracias que necesitamos para acercarnos más al Señor. Así que yo soy una de esas personas que todavía no ha acudido, pero calendario en mano voy a poner una fecha para poder ir allí. Así que espero que tú también hagas lo mismo y ya seguro que recibiremos muchos testimonios. En Radio María, por nuestra parte, seguiremos informando de todos los acontecimientos y novedades de este año jubilar guadalupense. Gracias por ver el video.